Bueno, en primer lugar, desde luego, apostar por legislaciones ambientales fuertes, que es un poco lo que estamos manifestando desde Greenpeace. Nosotros queremos trabajar con los agricultores, desde siempre hemos apoyado a los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, y lo que queremos es que se garantice ese trabajo en el campo. Por supuesto, hay que apostar por esas legislaciones fuertes y apostar por una transición agroecológica. Por un lado, es lo que la ciudadanía está demandando cada vez más, productos sostenibles, productos respetuosos con la naturaleza, con el medioambiente, y por supuesto, también es lo que les va a garantizar a ellos una producción en el futuro. Es fundamental apostar por legislaciones fuertes y, por supuesto, hay que poner el foco en los precios. Es algo que es fundamental y que al final, con esta discusión sobre la legislación ambiental, que es donde está derivando toda la discusión, se están dejando de lado esa cuestión. Los precios justos son fundamentales para garantizar una agricultura sostenible, tanto a nivel ambiental, social como económico.